¡Ya estoy viendo! ¡Eh! ¡Ya chicos! ¿Cómo están? Este, como pueden ver, tenemos un paquetote Un paquetazo que yo he estado esperando desde hace un chico de tiempo Este, ya ven que salió el iPhone 12 Así que, pues hice unos ahorritos Y gracias a ustedes con las vistas y todo Pude ahorrar y lo compramos Y ahorita vamos a abrirlo Y todo para... ¡Abra, abra, 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 wey! ¡Ah, wey! ¿Pero con qué? ¡Acuántame, a mí, a mí! ¡Ey, qué va a hablar! ¡Ey, wey! ¿Qué pedo con ese móvil? ¿Eh? ¿El móvil? ¡Esta! ¡Ah, es el internet, wey! ¡Ah! Pero es que como... Es que, haz de cuenta que este mes lo tenía que pagar Ajá Pero, si lo pagaba, eso completaba, wey ¡Ay, completaba! ¡Tiene un mascajón! ¡No lo he mandado, wey! ¡Ey, wey! ¿Una pregunta? ¿Qué? ¿Y por qué tan grande la caja? ¡Ah, wey! Es que no encargué solo el iPhone Ajá ¡No, mam! ¡E imagínate! ¿Se me cae el pinche celular? No, ya me encargué todo lo que hice No, 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 entonces... ¡Pero ábrelo, perro! ¡Lo quiero, wey! Es que encargué, encargué los audífonos ¡No, wey! ¡Mira! ¡Ay, papá! ¡Ábrelo, perro! ¡Wey, wey! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, este! ¡Ábrelo! Que normal lo viste en fotos, perro ¡Córrele! Pues, a ver, wey, es que ¿por qué viene tan así? ¡Ah, pues no sé! ¡Pero ábrelo! ¡Cúbre, perro! ¡No puedo, wey! ¡Viene bien incitada esta madre, wey! ¡Uy! ¡Uy! A ver si podemos ir ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Quién se ve? ¿Quién se ve ya? ¡No, pedazo! ¡No, acá! ¡Uy, wey! ¡Esta, está quedando con más! ¡Uy, este, perro! ¿Qué se estoy haciendo, wey? ¡Di, wey! ¿Qué pedo con el comedor? ¿Eh? ¿Cuál, no? ¿Aquí está, wey? ¿El comedor? ¡Ajá! ¡Wey! ¡Me faltaban, wey! ¡Me faltaban 4,000 barros para completar por el iPhone! Y cuando hay pedo, wey, lo vendí, lo financié ¡Ah, wey! Igual a Coco, wey, para poner pedo, wey, con el iPhone ¡Dime si van a necesitar, wey, wey! ¡Uy, pero hasta Echo se escucha ya sin nada! ¡Ah, wey! ¡No, qué pedo! Pero apúdate, wey, que hermano lo ha visto en fotos ¡Sí, wey, ahí, wey! ¡Ah! Pero, aquí está ¡Ay! ¡Pero en la caja! ¡Está cabrón de abrirlo! ¡A ver, échalo, échalo, échalo! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué es iPhone 5? ¡Wey, pero yo te dije que no compras en esa pinche tienda china! ¡Por qué, wey, si es iPhone 5! ¡Aaah! ¡Esta madre! ¡No! ¡Mames! ¡Aaah! ¡Por! ¡Qué chingado! ¡Qué chingadera! ¡Sí, pero! ¡Wey! 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 ¡Pinche manuel, ¿para qué verga me sirven? ¡No mames! ¡Wey! ¡Wey! ¡Está chido, wey! ¡Yo te dije que no compras ahí! ¡Oh, mames, wey! ¡Es una chica chida! ¡Ay, a ver! ¡Wey! ¡Pero, ¿qué más viene? ¡Wey! ¡No, mames! ¡No quiero ni... ¡Chipendejada, wey! ¡Pero, ¿qué más viene? ¡Yo te dije que no compras ahí, cabrón! ¡Qué es eso! ¡Aah, perro! ¡Un autófono, wey! ¡Ahí son los que dan el puto camión, al verga! ¡Tú crees que yo quiero hacerlo mal! ¡Mira! ¡Y en pinche salen y le queda, wey! ¡Oh, mames! ¡No traen nada, wey! ¡Vale, verga! ¡Wey! ¿Qué tenía, wey? ¡Wey, es que no es más! ¡Wey, vendieron! ¡Esta comidora! ¡Wey, pero la otra caja, ¿qué pedo? ¿Qué tenía, ok? ¡Aah! ¿Qué traes? ¡Aah, puto! ¡Al menos el cargador es original! ¡Wey! ¡Y tan nuevecito el paquete! ¡Eso es su puta! ¡Wey! ¡Ah, perro! ¡El del agrio! ¡Ah, putas! ¡Wey! ¿Qué es esto? ¡Wey, ese es el iPhone! ¡Wey, que no! ¡Mamame, no! ¡No, no, no! ¡Hazla la verga! ¡Tranquilo! ¡Wey, dice que venden en Totó! ¡Ese cargador! ¡Ya, le ya! ¡Quita esa chingera, wey!